La nueva sensación Juego a la pelota y estoy feliz Primero la pelota por la chicha Veo que si yo pongo lo que siento por el fútbol, puedo llegar Camino a la gloria Seguido de lunes a viernes a las 18 En Tays Sports Este martes en Primer Round Un programa especial con la historia del cúltuple campeón mundial Oscar de la Hoya Sus mejores peleas y reportajes exclusivos En Tays Sports Mundial de Volley Argentina 2002 Adquiera sus entradas para todas las sedes Llamando a Entrada Plus 4, 324, 10, 10 Pegale al arco A ver Ibarra, Ibarra Golazo Gol Pablo Vido Mariano González Gol De Racing A los 41 Le gana a Boca 4 a 3 Dije que es un partido fantástico Producido Abro Gol Abro Abro El ¿Te escucha? Parece una sinfonía, ¿no? Hay más carburando. Hay más carburando. Hay más carburando. Te vas a la red y le condes el espacio. Quiero que no lo dejes respirar. Pensá que el que tenés enfrente es el enemigo. Solamente puede haber un ganador. Y ese tenés que ser vos. Ahora, si a vos te gusta perder, no sos mi hijo. Uh, se largó a llover. Ahora lo van a suspender. Asegúrate confianza. Mejor la caja. Y pensar que algunos le dicen ruido. Hay más carburando. ¡Girá un mundo como en mí! ¡Girá un vagabundo! ¡Girá un vagabundo! ¡Girá un vagabundo! ¿Señor? ¿Señor? ¿Cuál es? ¿En la ciencia? ¿En la ciencia, en la ciencia? ¿De dónde eres? Argentina. ¡Argentina! ¡Fútbol! Sí, sí. y el mano en la lata la imagen que le damos al mundo es la miseria que le damos a la argentina recuperemos la honestidad, recuperemos el país, consejo publicitario argentino sentimos una pasión diferente a todos los demás clubes si sos hincha de Boca, tenés que ser socio de Boca asóciate 4362-2050 te escucha parece una sinfonía, ¿no? hay más carburando a continuación, Nacional B en vivo el fútbol que quiere jugar en primera i estoy is is no 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 sí 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 ¡Gracias! 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 Y pensar que algunos le dicen ruido. ¡Hay más carburando! ¡Gracias! ¡Gracias!